Salom a todos, desde el Jardín de la Fe, aquí estamos en la yeshiva Huchel Geset, hilo de bondad, dirigida por nuestro muy querido maestro Iglesia espiritual, autor de esta gran obra, el Rabino Shalom Arush, que Hashem lo bendiga ¿Cómo están? Bienvenidos al Jardín, al Jardín del Edén de hecho Cuando tienes fe auténtica, tienes emuná, vives en el paraíso ¿Y qué se necesita en el paraíso? Un buen chiste, alegrarnos un poco más Escuchen el siguiente chiste, había un tonto que tenía un hijo, pasa eso a veces Y el hijo le pregunta al padre, papá, la maestra nos preguntó, ¿qué es más grande, el sol o la luna? El padre dice, dame pensarlo, ¿sol o la luna? Por supuesto que la luna, el hijo dice, sí, ¿por qué? Porque le dejan salir de noche Alex, le dejan salir de noche Tú eres tan grande como la luna Y por supuesto tenemos a Zygma y tenemos a Schustman aquí con nosotros también Por supuesto, bienvenido Así que aquí tenemos a todos Y estamos listos para comenzar Por supuesto, los que quieren enviarnos buenos chistes Pueden hacerlo en el mail Jonathan.chistes.gmail.com Jonathan con Y, chistes en plural Arroba, así bien redonda Y Gmail, ya saben, una corporación Bueno, aquí estamos muy contentos Empezamos a tocar ahora Estamos en el tercer capítulo Ya varios videos Y el título de este capítulo es Exámenes de fe Y hemos visto varios ejemplos Y seguimos con algunos más ejemplos Antes de, ya nos estamos acercando Al cuarto capítulo Que ahí vamos a aprender algunos secretos grandes Pero queremos algunos ejemplos más Para saber cómo vivir Cómo enfrentar distintas pruebas Y hoy vamos a hablar de una prueba Ay, qué prueba Encontrar pareja La media naranja ¿Dónde se encuentra? La media naranja Y lo que es muy interesante Es que No sólo cuando eres soltero Soltera Es que buscas tu media naranja Es también después de casarse Hay que seguir buscando tu media naranja Hay que seguir buscando tu media naranja No me entiendan de una forma errónea Es decir, encontrar en tu pareja En tu esposo En tu esposa Encontrar esa media naranja Ese compañero de vida Que tanto cada uno anhela De encontrar Porque también después de casarse Hay que seguir buscando uno al otro Conocerse más Acercarse más Y tanto más Cuando aún no has encontrado tu media naranja Entonces esto Vamos a hablar de esto Es una prueba Que mucha gente Es muy difícil Siente mucho pesar Mucha angustia Buscando Lo que se llama La mitad De tu alma Así que vamos a comenzar Estamos en la página 243 Sí, ya estamos avanzándonos Compañero del alma Por supuesto que tenemos premios hoy Al final de la charla Tres ganadores Una de las pruebas de vida De la vida Que muchos encuentran difícil Se refiere A la pareja De toda persona Buscar y encontrar pareja Y luego vivir con ella Por supuesto Es una prueba Que comienza Con la búsqueda de pareja Y continúa A todo lo largo De la vida conyugal Como ya adelanté Como ya les expliqué En el examen de fe De encontrar pareja Existen varios puntos En los cuales Uno debe fortalecerse Especialmente Una de las más grandes dificultades Es la larga espera Hasta la felicidad De encontrar nuestra pareja La espera Y hoy en día Parece una epidemia La gente no encuentra Jóvenes No encuentran pareja Y todos solteros Todos solteros No, no encuentran No encuentran Como si faltara A quien encontrar Entonces aquí hay un error Aquí está pasando algo Aquí hay una prueba Este es un examen de fe Es necesario saber Que el creador Supervisa al hombre De la forma mejor Y más precisa Para la corrección De su alma Y todo el tiempo Que no le da pareja Es señal Que permanecer Soltero Es la mejor situación Para él En ese momento Una de las cosas Que hay que saber Y esto en cualquier prueba La situación actual No te gusta Te molesta Te gustaría Que las cosas Sean de otra forma Es buenísimo Tener Aspiraciones Anhelar Anhelar Un cambio Mejorar Pero hay que saber El principio De la emunidad De la fe Es estar contento Con lo que tienes Estar contento Con lo que uno tiene Con esta situación Que te parece Amarga Complicada Desagradable Con esta situación Con estas personas En este lugar Si el creador Me dio Estas condiciones Es lo mejor Para mí Me gustaría Avanzar Me gustaría crecer Excelente Hay una forma De hacerlo Hay que pedirle Al creador Hay que rezar Seguida vamos a ver Pero lo primero El comienzo es Alegrarse Con lo que tengo Porque en el momento Que la persona Está No está satisfecha O aún peor Está triste O aún peor Deprimida Entonces no solo Que va a sufrir En cada segundo En que se encuentra En esa situación Con esa gente En ese lugar Pero también Está bloqueando Ella misma Todo Todas las bendiciones Y todos los regalos Y todas las cosas buenas Que el creador Le quiere dar Porque si no te alegras Con lo que tienes No vas a recibir Algo mejor Te vas a quedar En esa situación Hasta que puedas Lograr de verdad El entendimiento Que si el creador Decidió que así sea Es lo mejor para mí De este punto De partida Puedo seguir adelante Puedo mejorar Puedo cambiar Pero no quejarme Y no empezar ¿Cómo? Y eso y lo otro Y enojarme Está triste Que en otras palabras Es decir que el creador Dios no lo permita No quiero decirlo Lo digo para Para que podamos entender Supuestamente Estás diciendo Que el creador No sabe lo que hace O un peor Que está haciendo el mal Que está haciendo una cosa Que no debía hacer O que está mal ¿Qué estás hablando? El rey del universo Que creó todo el universo Todo este mundo Todo en armonía perfecta Los pájaros Los árboles La sol El sol La luna El cielo El mar Hasta las cosas Más pequeñas Y más grandes Y tú sabes mejor Tú entiendes mejor Que el creador Y la mayoría De las veces Uno se encuentra En esta prueba Cuando tiene que ver Con la búsqueda De pareja La persona se pone Impaciente ¿Y qué? Y todos mis amigos Ya se casaron Todos mis amigas Se casaron Todos tienen ya familia Ya tienen hijos Y yo ¿Y qué? Primero aceptar Lo que dice aquí el rabino Otra vez más ¿Qué? Dice así Es necesario saber Que el creador Supervisa Al hombre De la forma Mejor y más precisa Para la corrección De su alma Para llevar a esa persona A su perfección Y todo el tiempo Que no le da pareja Es señal Que permanecer Ser soltero Es la mejor Situación Para él En ese Momento Es lo mejor Una persona Que no está contenta Con lo que tiene Si el creador Ahora le da pareja ¿Qué va a pasar? Se va a divorciar Porque a nadie Le gusta Un llorón Uno que se queja Todo el tiempo Si aún no has Trabajado En eso En empezar A ver lo bueno En lo que vives Entonces te vas a casar El creador Te va a dar pareja Antes de tiempo Y todo el tiempo Vas a ver Lo que no está bien Con tu pareja ¿Por qué? Estoy por el creador Porque el otro Y te vas a perder Tu media naranja Te va a convertir Un medio limón Y aún peor Una media cebolla Y te vas a quedar solo Entonces el creador Tiene el momento Sabe el momento exacto Para darte lo que necesitas Es esta Una gran regla Para cualquier privación Que tiene el hombre Debe creer Que precisamente La carencia Que tiene Es su perfección Como yo suelo decir Tu privación Es tu perfección Es fácil de recordar Tu privación Es tu perfección Tus defectos Lo que te falta Tus carencias Son para Tu bien Es para ayudarte Y si abres los ojos Y lo ves Vas a sentirlo Y se te van a abrir Las puertas Aquí Quiero Recordarles Que hemos empezado Un nuevo taller Que se llama Las puertas de la gratitud Basado en el libro Las puertas de la gratitud Donde aprendemos A ir ahí Cómo ser Buenos Cómo ver Lo positivo En todo Y cómo ser agradecidos Así que también les recomiendo Ver ese taller Porque Se trata de lo que estamos hablando Entonces Otra vez Es esto una gran regla Para cualquier privación Que tiene el hombre Debe creer Que precisamente La carencia Que tiene Es su perfección Que esa es la mejor situación Por la cual puede acercarse A él Al creador En ese específico Momento Entonces Vamos a ver lo que Uno tiene ¿Qué es lo que tiene Que hacer La persona Que busca Que quiere Ya encontrar Su pareja Lo que debe hacer Quien se encuentra En tal situación Es aprovechar Esa época De espera Para cumplir Su presente misión De trabajo espiritual Y multiplicar Sus rezos Para encontrar Pareja Si el creador Te da ahora Esta situación Esta espera No es para Deprimirte Pasar el día entero En YouTube En Facebook En todo tipo de tonterías Twitter Twitter Dando vuelta Por las calles Discotecas ¿Qué estás haciendo? Aprovecha Ese tiempo Para trabajar Sobre ti mismo Sobre ti misma Aprovecha el tiempo Para crecer Para prepararte Para poder recibir El gran regalo Que el creador Quiere darte Y entre paréntesis Quiero decirte A ti Soltera A ti Soltero Dicen los sabios Que la persona Recibe a su cónyuge A su media naranja De acuerdo Con su nivel espiritual Cuanto más Trabajas Sobre ti mismo Sobre ti misma Así vas a recibir Una pareja De un nivel espiritual Más elevado De una categoría Más alta Cada uno Que se mire ¿Te gustaría Que tus hijos Sean como tú? ¿De verdad? ¿Perdiendo el tiempo Y su vida En tonterías Y no quiero Ni mencionar En qué? ¿Te gustaría Que tus hijos Sean así? No Que mis hijos Sean mejores Yo ya Caso perdido Pero mis hijos Sí Que sean Buenas Buenas personas Cada uno Y Espirituales Y esto Y lo otro Y tu pareja ¿También te gustaría? Oh Alex Yes Donald No Trump Please No Es Donald Trump Un segundito No no Irán No no Not now We talk later Ok Sorry Thank you A veces Donald Trump Llama en el medio Si con la declaración De Jerusalén No hay lo que hacer Alex Está bien De cualquier manera Escuchen Entonces la persona Dice ¿Yo? Que mi pareja Sea así No De ninguna manera Que mis hijos Sean de este No Pero tú ¿Qué pasa contigo? Le apagamos a Donald Porque si no Nos vuelve loco Ahí está Entonces No Tienes que entender Si tú trabajas Sobre ti mismo Si tú trabajas Sobre ti misma Entonces Entonces tu pareja Va a ser más elevado Espiritualmente Entonces esta espera Es de verdad Te ganaste la lotería De verdad Es una época Para de verdad Cumplir con La misión Actual De hacer un trabajo espiritual Multiplicar los rezos Para encontrar Esa pareja Perfecta Para ti Para ti Toda plegaria Que reza Este soltero Esta soltera Influirá directamente En su futura vida Conyugal Directamente Por lo tanto Debe orar Por cada detalle Y detalle Es decir No pedir en forma general Casarse Quiero casarme Rey del universo Ya mucho tiempo Los años pasan Quiero casarme No Detallar Pedir No pedir en forma general Casarse Sino rezar Para poder vivir Con su futura pareja En paz Está de acuerdo En todos los temas En el servicio Al creador El tema más importante Tú quieres servir al creador Quieres cumplir Con tu meta Con tu Con tu finalidad Y tu pareja No ¿Qué es eso? Fanático ¿Qué? ¿Qué estás hablando? Tienes que pedir Pedir y pedir Que ninguno de los dos Sea estéril Que haya paz Entre sus familias También muy importante Y más y más detalles Según las reglas De la paz conyugal Que hemos hablado Hicimos una miniserie Sobre el tema Y por supuesto Si quieres aprender más En el libro En el jardín de la paz Para los hombres La sabiduría femenina Para las mujeres Quien medita bien Sobre la razón Por la cual Ha venido a este mundo Y sobre su objetivo final No se siente presionado Por casarse No Su vida está llena De contenido Y de trabajo Para alcanzar Y adquirir El atributo De la imunidad De la fe auténtica Y así Toda su voluntad De formar pareja Es porque sabe Que a la perfección De la fe Se llega solo Después De casarse Para llegar A tener la fe Perfeccionada Uno tiene que casarse ¿Por qué? Porque las pruebas Principales Que esperan La persona Al hombre Para perfeccionar Su fe Se manifiestan En la vida Conyugal Como ya hemos hablado Sobre eso Las verdaderas pruebas Llegan cuando Vives con alguien Ahí ya no hay Máscaras No hay disfraces No puedes engañar A nadie Solo a ti mismo No al creador Y no a tu pareja ¿Te parece que la estás Engañando A él A ella? No puedes No puedes vender mentiras Tienes que saber Que tu pareja Ve Y siente Y conoce Todo 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 Entonces ahí Comienza de verdad La prueba Por lo tanto La persona Que tiene fe Que Que Reconoce Que todo Todo Toda su vida Es para Adquirir la fe Auténtica Esa persona Confía En el creador Que sabe Exactamente Cuál es el momento Adecuado Para ello Para encontrar Pareja Y está satisfecho En cualquier situación Que se encuentre ¿Y saben qué? Este hombre Recibe una excelente Calificación En la prueba De fe Pues acepta La demora En encontrar Su pareja Con amor Y alegría Su vida Es hermosa Ya en este mundo Tendrá el mérito De conseguir Una buena pareja Y una gran recompensa En el mundo Venidero Lo gana En todos los campos En la vida En este mundo En el mundo Venidero Todo 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 Así es cuando Uno vive Con Emuna Pero Vamos a ver Lado opuesto Por el contrario Quien no tiene fe Culpa La demora En encontrar Pareja A todo Tipo De causas Naturales Emprende Una cantidad De acciones Esforzadas O se desespera Completamente Él no sabe Que cuando Llegue El momento De casarse El creador Le mandará A su pareja Incluso Hasta la puerta De su propia Casa Si es necesario El creador Ya va a hacer Todo Todo En su momento Y se encontrará En su boda Ni un segundo Después del tiempo Que le fue Determinado Desde el cielo Si tienes Emuna Sabes Que el creador Hace todo En el momento Perfecto Y entonces No te preocupas Y estás Nervioso Y no Haces tu parte Te fortaleces Espiritualmente Pides Por una buena Pareja Aprovechas De este Tiempo De espera Y cuando Llega el momento Enseguida Enseguida El creador Ya arregla Todo Arregla Todo Para que estés En tu boda En tu boda Con tu verdadera Media naranja Entonces El que no tiene fe Como hemos dicho Y Todo el tiempo Culpa A todo tipo De causas Naturales Ese tipo De persona Fracasa En el examen De fe Pierde su confianza En sí mismo Se culpabiliza Y se hunde En la tristeza Hunde cada vez más En la tristeza En la depresión El consejo es Que rece Mucho Por la fe Y que pida Creador del universo Dame fe Déjame Creer Que tú decides Cuando me casaré Y que no me olvidaste Déjame creer Que tú me amas Y que toda esta demora Es solo Para mi bien Tiene que empezar A pedir Y pedir Y pedir Dame fe Y déjame creer Que tú me amas Déjame creer Que tú decidas Que tú decides Cuando yo Me voy a casar Ayúdame Saber Que toda demora Es solo Para mi bien Ahora Si estamos ya En este tema Entonces Otra prueba más Es la elección De pareja ¿Qué con la elección De la pareja? Otra prueba más Es la elección De la pareja Toda persona Que tiene sentido Común Sabe Que no hay forma De saber Quién es Su verdadera pareja Según el cielo Y que no se puede Conocer de verdad Las cualidades Y el carácter Del candidato Que está frente a él Hasta que no Se casan La persona dice No Él es el caballero El caballero azul O sobre el caballo azul Algo con azul Ahí Me parece Lo siento Entiendo así Pero no puedes saber Hasta que uno No se casa No puede saber nada El creador Sabe exactamente Quiénes son Las dos mitades De un alma Y la persona Puede pensar Y no sabe No sabe Que ahora Le parece esto Por el carácter De esta persona O por su apariencia Algo ahí La atrae Pero no sabe Que esa persona Es el veneno De su vida Y no le deja Al creador Que haga lo que Tiene que hacer No Ella Se esfuerza Que así sea Esa persona Decidió Que va a casarse Con este O con ella Y ya Y no le deja Al creador No le deja Al creador Entrar en su vida No mete Al creador En su vida Y nadie puede saber De verdad Quién es de verdad Su media naranja Entonces Por eso No se apoya Sobre las muchas Investigaciones Y aclaraciones Sino que confía En el creador Y le dice La persona Que sí tiene fe Y reconoce Que de verdad Nadie puede saber No puedes saber Quién Es de hecho Tu verdadera Media naranja Tu pareja Entonces Confía en el creador Y le dice Amo del universo Está claro Y sabido Que no hay Ninguna posibilidad De saber Verdaderamente Quién es mi pareja Por favor Compadécete De mí Ayúdame A encontrar A la persona Más adecuada Para mí Y a casarme Sin demoras Ni problemas Por favor Ayúdame Pide al creador Se apoya En el creador Y este Es el secreto Para cualquier Cosa En la vida Para cualquier Cosa En la vida Hacer Que el creador Sea parte De tu vida No Yo soy Independiente Yo soy Una persona Que vive Sola Que hace Sus propias Decisiones Si Yo Yo decido Que nadie Se meta Pero ese creador Tu padre No, no Que nadie se meta No mis amigos No mis padres No mis tíos No Yo No estoy De acuerdo No hay problema Puedes arreglarte Sola Vamos a ver Por eso Sufres Por eso Sufres Tan complicado Es hacer del creador Parte de tu vida Pedirle Hablarle Contarle Tan complicado Es Bueno Ya es esa Ese es tu problema Pero tienes que saber Estás Equivocado Y lo vas a ver A lo largo de tu vida Y mejor aprender Esta lección Antes Que más tarde Cuando los años Pasan Y pasan Y pasan En conclusión En conclusión Entonces tú puedes vivir solo Tú eres independiente Tú sabes todo solo No Tienes Que dejar Que el creador Quien maneja todo El único que sabe Quien es tu pareja Sea parte de tu vida Y te pueda guiar Y ayudar En conclusión Lo principal Es confiar en el creador Y aumentar Las plegarias Y por supuesto Quien lo haga Se evitará Muchas penas Y angustias Mucho pesar Y tendrá el mérito De casarse Y vivir una buena Y hermosa Vida Conyugal Y cuánto se necesita El creador Como ya hemos mencionado Después de casarse Cuánto se necesita El creador En la vida diaria Y luego cuando hay hijos Y tanto más cuando Hay familiares Que Meten su nariz En tu vida Privada Cuánto se necesita Al creador Pedirle un buen consejo Pedirle su ayuda La persona Tiene que entender Formar un hogar Casarse Y todo el tiempo Decimos casarse Y por qué No tener una novia Salir juntos Diez años Quince años Hemos hablado De esto En nuestra charla Encontrar El verdadero amor Y en otras charlas Sobre el amor Una vida Donde no hay Uno no se compromete De verdad Entonces Ahí no puede florecer El amor Eso es una cosa Bueno Nos vamos a comprometer No Pues mucho más Hay que saber Que el casamiento Una boda De acuerdo Por supuesto Con la Torah Los judíos Según la La ley judía Los no judíos También hay Las leyes No ágidas Todo de acuerdo Con la Torah Casarse No en un lugar De idolatría No con todo tipo De líderes Idólatras Casarse Significa Hacer las cosas De acuerdo Con la voluntad Del creador Y por qué Porque entonces Cuando se hacen Las cosas De acuerdo Con la ley Divina La forma En que el creador Quiero el mundo De verdad Dos mitades De un alma Se conectan Se unen Se unifican Pero si no Siguen viviendo Dos mitades Viviendo juntos Pero no se conectan De verdad Es todo Físico Pero no hay No hay conexión De almas Conexión De cuerpos O no conexión De almas Y es lo peor Porque ahí Se enciende Un fuego Un fuego Que es muy difícil De apagar Un fuego De cólera Y de ira Y de disputas Y cosas Que pasan Porque no hay Conexión De almas Y se vive Juntos Como si fuera Que sí Pero no es Entonces Uno Tiene que casarse Tiene que Perfeccionarse Completarse Pero Hay que hacer las cosas Como se debe Y entonces Cuando se hace las cosas Como se debe Ya no se puede dejar El creador afuera Porque uno reconoce Que esta unión Es la unión De dos mitades De un alma Y las que El que une Esas dos almas Es el creador mismo Así que aquí En este hogar Hay tres Yo Mi pareja Y el creador La presencia divina Y entonces En esa casa En ese hogar Se puede haber De verdad Va a haber paz Alegría Y amor Ese es el camino Otra vez más Les recomiendo leer El libro En el jardín de la paz Sabiduría femenina Para Poder entender Mejor el tema Y ya hemos hablado Un poco antes Varias charlas Sobre el tema Entonces hoy Nos hemos dedicado A la búsqueda De pareja Si Pero en cualquier Otra cosa Las reglas Que aprendemos Aquí Sirven para Cualquier Prueba En la vida Y hay que Llevarlas De verdad Con nosotros Y vivirlas Y Ponerlo Lo que estudiamos Lo que aprendemos Poner A la práctica Y vivirlo Eso es lo que hay que hacer Y ahora Tenemos un momento Especial El momento Favorito De nuestro camarógrafo Que es de hecho Que Los ganadores De esta semana ¿Quiénes son? ¿Ah? Volvió la trompeta La trompeta De Alex Fue encontrada Schussman ¿Qué me dices? Trompeta de oro ¿Ah? Ay, ay Trompeta ¿Cuánto tiempo? Ah, Made in China Alex ¿Qué es Made in China? Ah Llegó de China Bueno Señorita Muy bien Ah, mejorando ¿Quiénes son los ganadores De esta semana? A ver ¿Quién se gana Uno de los CDs? Ah Alguien de Brasil Y se llama Eric Marco Eric Marco de Brasil Eric Eric Fala portugués Eric Te ganaste Gracias por tu agradecimiento Por las charlas Te ganaste Uno de los CDs Escuchen bien Ganadores Cada uno puede ganar Si entra en el sorteo ¿Cómo se gana? Se escribe un comentario Se comparte las charlas Cualquier cosa Ser activo Ahora Para ganar el premio Eric Y todos los demás ganadores Hay que escribir un mail A Ayuda Arroba Breslev Punto C O Punto I L Ok Breslev Arroba No Breslev Ayuda Arroba Breslev Punto Co Punto Il Ok Y enviarnos Tus datos Para que puedas Recibir el premio Buenísimo Y quien se gana Las perlas De fe Que contiene Que tienen también Las puertas De la gratitud ¿Quién se gana? Dani Alvarez Dani Alvarez Se gana Se gana Se gana el premio Que alegría Ayuda Ayuda Arroba Abreste Punto Co Punto Il Y quien se gana El jardín De la fe Quien se gana El jardín De la fe La señora O señorita Jassi Valesco Jassi O Jassi No sé Cómo decirlo Nos escribe Que Viendo los videos Le ayudó Salir De la depresión Y lograr Alegría Y felicidad En la vida ¿Qué podemos pedir más Que el Rey del Universo? Escuchar estas palabras Alegrarte así Que tus hijos Tus hijas Se acercan a ti Empiezan a gozar De la vida No hay algo mayor Que quiera el Creador Que uno de Que cada uno de sus hijos Y sus hijas Tengan una buena vida Así que Qué alegría Jassi Valesco Te ganaste El libro Cada uno puede ganar Por la ganancia más grande El premio más grande Es Escuchar las enseñanzas Vivirlas Y por supuesto Difundirlas Y hacerlas llegar A más y más personas Para darles también Esa Esa Dulzura Probar esta dulzura De vida Una vida Con Emuná Con la fe auténtica Que muy pronto Podamos ver Un mundo rectificado Brillando con la luz De la Emuná La fe auténtica Y que podamos Seguir adelante Juntos Alegres Siempre Con Emuná Con fe Hasta la próxima Muy pronto Ya nos vemos Que sea Todas las bendiciones Estas rápidamente Y en nuestros días Amén Música Música Gracias por ver el video.